Música Yo simplemente decirte lo que te he dicho una y mil veces que al igual que tú gracias por aparecer en mi vida que no puedo estar más feliz y ser más feliz como lo soy contigo que no me imagino mi vida sin ti Cuando ha habido momentos malos de los dos hemos estado ahí nos hemos apoyado, nos complementamos aunque a veces no nos aguantemos pero eso va a ser dentro del par y nada, simplemente decirte que te quiero, que te amo que quiero estar el resto de mi vida todos los días junto a ti Música Tengo que dar gracias a la vida por ponernos en mi vida y a vosotros por quédalos Todas mis esperanzas sobre que la morredadera existe y es alcanzable este va a salir vosotros y es alcanzable este va a salir vosotros y es alcanzable este va a salir vosotros Música Música Gracias por ver el video.